Había una vez en un tranquilo bosque de bambú, un joven oso panda llamado Lynn. Lynn era diferente a los demás pandas, no solo le encantaba trepar árboles y jugar en el río, sino que tenía un sueño especial, quería ser jugador de béisbol. Había visto a los humanos jugar en una pantalla en el pueblo cercano y quedó fascinado por el juego. El mayor desafío de Lynn era que no había otros pandas interesados en el béisbol. Sus amigos y familia no entendían su pasión, pero eso no desanimó a Lynn. Decidido a seguir su sueño, comenzó a practicar solo. Usaba troncos como bates y piedras como pelotas, mejorando su habilidad día tras día. Un día, mientras practicaba en el claro del bosque, un grupo de niños lo vio. Estos niños jugaban en un equipo de béisbol local y se sorprendieron al ver a un panda jugando tan bien. Le ofrecieron a Lynn la oportunidad de jugar con ellos en un partido amistoso. Era la oportunidad que Lynn había estado esperando. El día del juego, Lynn estaba nervioso pero emocionado. Puso todo su corazón en el juego, sorprendiendo a todos con su talento natural. A pesar de ser un novato, jugó increíblemente bien, ayudando a su equipo a ganar el partido. Después de ese día, Lynn se convirtió en una leyenda local. No solo había cumplido su sueño, sino que también había inspirado a otros en el bosque a seguir sus propias pasiones, sin importar cuán diferentes fueran. Lynn demostró que con determinación y trabajo duro, incluso un oso panda podría convertirse en un gran jugador de béisbol. Y así, Lynn el panda no solo se convirtió en un jugador de béisbol, sino también en un símbolo de perseverancia y valentía en su comunidad.